Saludos y bienvenidos a una nueva jornada más a Navarra Deportiva Televisión. Un momento ahora para analizar un poquito la actualidad de Osasuna. Javier, ¿qué tal? Muy buenas Osasuna, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, con un protagonista, un invitado de lujo al que tenemos hoy aquí con nosotros, el es Eneco Satrustegui. Eneco, ¿qué tal? Buenas. Buenos días. Bueno, lo primero de todo, gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar un poquito de su situación, vamos a hablar de Osasuna en general, pero la actualidad es lo que manda, ¿no, Javier? Evidentemente, ¿no? Hay que recordar y poner en antecedentes a la gente que Eneco Satrustegui, pues bueno, finalizó su vinculación con el club atlético Osasuna el pasado 30 de junio, hubo una oferta de renovación de Osasuna en el que nosotros usted, bueno, decidió presentar una contraoferta y en ese espacio nos encontramos, ¿no?, a la espera de contestación. Bueno, Eneco, comentadnos un poquito, ¿cómo está tu situación? Pues, como bien habéis dicho, el club, tras finalizar la temporada, se pone en contacto conmigo, me ofrece una renovación por un año, la valoramos mi entorno, mi agente y yo, y decidimos lanzar otra contraoferta, y en este impas de espera e incertidumbre, tanto que el club no se mencionaba al respecto, pues decido yo irme a las sesiones de la AFE. Una vez que volvemos, pues sí que me llevan por fuerte este club, que no ha sentado bien esa contraoferta, pero no quiero ser repetitivo tampoco, porque parece que pierdes un poco credibilidad, pero decir que no hay tanto margen de diferencia entre una postura y otra, entonces, desde mi punto de vista, no creo que, si el club realmente está interesado en mí, no creo que esa diferencia sea un gran problema. O sea, y yo, entonces, en eco, la situación, ¿cuál es la que te lleva a ti a presentar esa contraoferta, no?, porque Sassona entiende que, bueno, es un jugador que lleva dos años sin tener minutos, etcétera, etcétera, entonces ellos hacen una propuesta, pues ¿cuáles son tus motivos que te llegan a ti a plantearles una contraoferta? Sí, bueno, como en cualquier fichaje de renovación siempre hay una negociación, y a mí lo que me impulsa a lanzarme, pues, es, yo desde mi unidad entiendo que llevo un año sin jugar, yo quiero jugar aquí en Sassona, y los que me conocen saben que no voy a poner muchas trabas para jugar aquí. Entonces, lo que me impulsa puede ser, no es tema económico como he llegado a escuchar, al final es tema de que también sentirte un poco valorado, yo creo que ha dado mucho al club, el club también me ha dado en determinados momentos, pero creo que mínimo que compararme con gente de la cantera y igualarme, equipararme a esa gente de la cantera. Porque se hablaban de los mínimos, de la cantidad mínima de la segunda edición, creo que está estipulada en los 60.000 euros, tú seguramente lo vas a conocer mejor que nosotros, pero ¿llegaba la oferta a Sassona esa cantidad o no llegaba? Sí que llegaba, sí que llegaba, llegaba a esa cantidad, pero bueno, yo realmente desde mi punto de vista no creo que sea una gran diferencia viendo las fichas que hay en la actual plantilla, entonces siempre está el tema de la negociación, que por mi parte y por la parte del club no ha habido esa reunión, no hemos tenido esa negociación. Tu primera opción a día de hoy es Sassona, ¿no? Sí, yo siempre lo he dicho, está claro que yo como futbolista me tengo que buscar, tengo que ojear el mercado, porque no puedo esperar hasta el día 30, 31 de agosto a esperar una respuesta del club, pero siempre, siempre he valorado la oferta de Sassona como mi primera generación. ¿Te han salido ofertas a raíz del torneo que jugaste con la AFE? Sí, más que ofertas en serio, en firme, pues sí que hay clubs que se han interesado, que daban por hecho que yo iba a renovar con el club, entonces a raíz de verme en la AFE pues se han preguntado por mí, por mi situación, sí que es verdad que es lo que tú dices, que ha habido nuevos clubs que han salido. Entonces ahora mismo, la situación a día de hoy, ¿cómo está? Cuéntanos un poquito, claro, y luego también tu experiencia personal sobre este tema que se está alargando en exceso, claro que te puede perjudicar, ¿no? El todavía no tener equipo en una fecha concreta en la que nos encontramos hoy. Bueno, pues a día de hoy yo, bueno, más que yo, mi agente es el que está trabajando en ello, yo creo que ya son fechas que los equipos tratan de cerrar ya sus plantillas, hasta ahora pues los equipos te dan un poco largas, te dicen que están interesados, pero ellos también económicamente pues intentan ajustar lo máximo posible, y en el tema de Osasuna pues yo sigo, no me gusta decirlo, pero parece el culebrón del verano, yo también estoy un poco cansado porque parece ser que no avanza o que se para, que parece que avanza y luego se vuelve a parar, yo ya te digo, lo que quiero es ya encontrar equipo y empezar a entrenar como el resto de los jugadores. Sí, no, porque además ahora en Osasuna con la salida de Damiá y de Joan Oriol, ese hueco queda, queda libre, ¿no? Es el momento. Sí, parece ser que tras la salida de esos jugadores la defensa queda un poco descolocada. Si te fijas en todas las líneas igual es la línea que menos jugadores tiene, pero ya te digo, hasta el momento no he recibido noticia alguna. Porque, ¿qué ha pasado, no, Javier? En esa posición ahora estaba Damiá, pero no olvidemos que Damiá teóricamente es lateral diestro, sin embargo se ha adaptado a la izquierda, desde que se fue Kika Corrales en su día esa posición ha estado un poquito ahí desguardecida. Nacho Monreal, Nacho Monreal, sí, guay, unos años de los que estuvo bien posicionado, ¿no? El lateral izquierdo en Osasuna y, bueno, pues a partir de ahí sí que ha habido variaciones, ¿no? Acabo jugando un diestro en el lateral izquierdo y veríamos a ver qué sucede este año. Sí que es cierto que tienen que salir jugadores, que hay que darle más salida a otros jugadores de otras líneas, pero es evidente que en el lateral izquierdo, pues ahora mismo, en los últimos días ha venido participando, incluso Enrique Barja ha jugado en Inglaterra, el otro día fue Javier Flaño quien actuó en esa posición y veremos a ver, ¿no?, qué resolución toma Osasuna. Nos Asuna, Eneco, ¿cómo lo has visto tú, no? Claro, has sentido el descenso, ¿no?, como parte de la plantilla, los años anteriores, pues bueno, que tuviste que salir a Soria donde tuviste una lesión. ¿Qué valoración nos haces ahora mismo de la carrera que ha llevado clorhálico Osasuna y qué nos queda por delante? Hombre, yo creo que comparto con la mayoría de gente que Osasuna tiene que volver a recuperar esos valores que siempre ha tenido, que siempre el equipo rival que venía al Sadar sabía que iba a tener que sudar de lo lindo para sacar incluso un punto. Yo creo que esos últimos años han perdido un poco esa intensidad, esa garra, esa rasmia, como se dice aquí, y yo creo que al final lo que han demostrado esta pretemporada es que la gente está con ganas, está con ilusión, al final todo ayuda. La subida de gente joven, muchas veces se le peca de falta de experiencia, pero yo creo que la ilusión también muchas veces mueve montañas y yo creo que lo valoro positivamente. Mi etapa, me preguntas por mi etapa, pues yo lo he vivido como el año del debut para mí fue impresionante, partía del año anterior también que no había tenido mucha continuidad en el Promesas y para mí me preparé muy mucho para empezar bien la pretemporada, tuve esa suerte de ir con ellos a Italia y a partir de ahí para mí fue un año muy bonito. Luego me toca irme cedido a Soria, allí también comienzo muy bien, jugando, me siento importante en el club y luego como dices tú, coincido en una época que no juego minutos y justo es cuando me lesiono y luego pues fue una época mala para mí, tanto personal como colectivamente, el volver a Pamplona y ver un vestuario que aparentemente estaba unido y tal, pero cada uno eso seguía por dentro y al final se consigue el objetivo, se logra la permanencia y luego este año lo afrontamos con la misma ilusión de todos los años pero con las ganas de no repetir otra vez los mismos errores para intentar, sobre todo por nuestra afición, para estar más relajados y no sufrir hasta el último momento. Al final, pues eso, como todos sabemos, no se consigue el objetivo y parece que salen cosas que parecía que no existían o no había. Es un momento difícil, digamos así. Que duele, ¿verdad? Pero también se ve una circunstancia rara, ¿no? El equipo a falta de 12 jornadas y creo que está ubicada a 7 puntos del descenso. Se me ha salvado. Sí, y luego hubo una serie de circunstancias que, bueno, que desembocaron el descenso y con el descenso salieron todas esas situaciones externas que, bueno, que al día de hoy nos han llevado a un tema muy convulso de Osasuna y que, como tú comentas, pues lo has vivido con tristeza. ¿Qué le deparará el futuro de Osasuna y Osasuna y Osasuna? Espero, bueno, no sé decirle. Yo espero que se hagan bien las cosas, ante todo. Que sea un club consciente de lo que tiene y a partir de ahí que trabaje para ello y para hacer un equipo competitivo. Y, pues, desearle, pues, como jugador y como aficionado más, pues lo mejor. Lo mejor porque creo que la afición, desde el día que descendimos, todos nos quedamos una cara como de asombro, ¿no? Cómo volvíamos en autobús hacia los coches y la gente nos seguía animando, aplaudiendo, que eso yo creo que en pocos sitios se ven. Y por eso mismo yo creo que ya no solo por nosotros, individualmente, sino por la afición se merece estar en primera. Además, viendo, ¿no? Ya 11.720 socios, la gente como está reaccionando, hay ganas, ¿no? De Osasunismo. Claro, si al final, es lo que hemos dicho, al final Osasuna, su base yo creo que es la afición. Muchos de los puntos se sacan gracias a la afición. Y en segunda, yo creo que todavía su papel es más importante. Porque en muchos campos esa afición no es tal. Entonces yo creo que los campos que sí que la afición apoya y está encima, se ganan mucho. Y sobre todo viendo un poquito cómo ha estado toda la situación institucional, cómo ha estado todo pendiendo de un hilo que al final salga a flote, ¿no? Eso también es una buena oportunidad de volver a regenerar el Osasunismo. Claro, la afición ya necesita ya una alegría. Al final, ellos también están al día del club, intentan aislarse un poco. Y yo creo que para los jugadores la mejor forma de aislarse es ver a la afición cómo les anima, cómo les da fuerzas. Y es la mejor manera. Pues bueno, esperemos que Necosatrustegui forme parte de este nuevo Osasuna. Yo creo que es un valor al alza, ¿no? Aquí también llega el momento también de que pueda tener su oportunidad. Y esperemos que se llegue a un acuerdo. Y si no lo hay, pues que mucha suerte en Necosatrustegui, en su nueva andadura, donde sea. Y que muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, nosotros continuamos con más información, como siempre, en navarradeportiva.com Gracias.